Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esto que se llama El Club de la Mente. Estamos en YouTube y en Facebook Live transmitiendo en vivo para compartir algo muy importante. ¿Qué es El Club de la Mente? Es más información, más conocimiento. Todos los días leo un libro, todos los días comparto más información porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. El día de hoy voy a hablar sobre un libro muy importante, muy especial. Le llamo ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Súper impactante el título de hoy, súper interesante el tema que vamos a hablar el día de hoy rápidamente. Lo estoy haciendo más temprano de lo normal. Acabo de terminar un día extraordinario con un evento con unas personas fabulosas y pues bueno, como siempre, todos los días cumplimos con la labor de compartir conocimientos. ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber qué hace la gente exitosa antes de levantarse y más bien después de que se levanta pero antes de ir a hacer sus actividades? Como sabemos, existe una diferencia entre las personas exitosas y las personas no exitosas y precisamente, precisamente son esos secretos que voy a compartir ahora mismo. Hola, hola Paola, ¿cómo estás? Hola Oz, como siempre, estando aquí con nosotros. Lo estoy haciendo un poco más temprano de lo normal, pero voy a compartir un conocimiento muy importante de manera rápida. Este libro es de una, pues es periodista en cierto modo, Laura Vanderkam, como puedes ver, Laura Vanderkam, ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Súper interesante, todos nos preguntamos eso, queremos saber qué hacen los exitosos, queremos saber qué hacen las personas exitosas durante su día. Hoy grabé un video, de hecho no lo he subido a YouTube, donde hablo de los hábitos diarios y espero que disfruten estos conocimientos. Entonces, antes que nada, hay algo fundamental. Yo en mi vida, si quizás he compartido con algunas personas, siempre he buscado oportunidades para compartir con personas súper exitosas, para compartir con personas súper extraordinarias en los ámbitos que yo quiero lograr. ¿Y sabes en cuáles quiero lograr? En todos. Entonces, he compartido con personas extraordinarias en el ámbito de la espiritualidad, extraordinarias en el ámbito del dinero, extraordinarias en el ámbito social, de poder relacionarse con muchas personas. Hola David, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. También he compartido con personas extraordinarias en el mundo físico, de tal manera que me doy cuenta que las personas más exitosas de todas, si algo puedo decirte, las personas más exitosas de todas tienen una característica y es que son más productivas que nadie más. Mientras ves a personas durmiendo, ellos están trabajando. Mientras ves a personas descansando, ellos siguen produciendo. Hola Edgar, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mientras ves a personas quejándose, ellos siguen produciendo. Mientras ves a personas llorando, ellos siguen produciendo. Mientras ves a personas que están divirtiéndose, ellos siguen produciendo. Y mientras ves a personas que están perdiendo su tiempo y su vida, ellos siguen produciendo. ¿Cómo lo ves? Eso es muy importante antes de comenzar. ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Primero que nada es más productiva que el resto porque tenemos todo lo mismo tiempo, por las mismas 24 horas al día, los mismos 365 días al año. Y de las acciones que tomemos, depende de los resultados que vamos a conseguir. Entonces, primero que nada establecemos que las personas exitosas son personas más productivas. Quieres ser una persona más exitosa, incrementa tu productividad. Aprende a poder crear más en menos tiempo y a estar siempre activo, activa. El secreto que descubre en este libro Laura Vanderkam, el autor de este libro, la autora de este libro, es que el secreto son las mañanas. El secreto son las mañanas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tratas de, hoy sí voy a empezar a ver ese curso, hoy sí voy a empezar a leer ese libro, hoy sí voy a empezar mi dieta, mi receta, mis ejercicios, a tratar bien a mi familia, lo que sea, ya sabes, la fuerza de voluntad no da si lo empiezas en la noche. Y tú quieres cambiar y te motivas y es de noche o es de tarde, es muy difícil. El secreto es estar en las mañanas, crear esos rituales matutinos, crear esas formas de energizarte. Hoy hablé sobre eso en la mañana, hablé precisamente sobre el hecho tan importante y fundamental de tener esos hábitos y compartí algunos de mis hábitos personales. Entonces espero que, escuches en un momento, te voy a compartir algunos de mis hábitos personales antes de comenzar el día, fundamentales para poder tener toda esa energía y esa pasión. Todo lo que quieras cambiar, lo que quieras transformar en tu vida, no puedes hacerlo en la noche. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Roy Baumeister, que es un investigador en Estados Unidos y tiene un libro muy popular que se llama Will Power, la fuerza de voluntad, descubrió bajo diferentes pruebas que la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad no puede permitirte cambiar. Hola Marvin, muchas gracias. Las mejores ventas las de la mañana, claro, porque tienes toda la energía, toda la concentración. Y mira lo más interesante Marvin y miren lo más interesante todos ustedes. Este investigador descubre que la fuerza de voluntad se acaba, se acaba. Ejemplo de eso, hola Diego, ¿cómo estás? Justo saludarte, ahora vamos a comer. Están ahí abajo mi staff del evento que acabé de terminar y están ahí, no sé qué están haciendo. Entonces vengo a grabar. Súper bien. ¿Qué te decía entonces? Las dietas se rompen después de mediodía. Los errores se cometen después de mediodía. El abuso de alcohol se comete en la noche. Los malos problemas y hábitos sexuales se cometen en la noche. Todo después del mediodía. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué este patrón? Resulta que este investigador descubre que la fuerza de voluntad se acaba, que la fuerza de voluntad se termina. Si tú dices, oh, empiezo todo el día, hola Ennio Laguna, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. Qué bueno que nos conectamos alguna vez en la vida nuevamente. Entonces, ¿qué les decía, chicos? Que básicamente el secreto son las mañanas. El secreto es empezar la mañana haciendo esas actividades más complicadas. ¿Quieres empezar a hacer ejercicio? No lo hagas en la noche o en la tarde. Hazlo en la mañana. ¿Quieres empezar a hacer una dieta? Hazlo en la mañana. Comienza esos nuevos hábitos exitosos, esos nuevos hábitos de productividad en la mañana, todos los días. Eso es fundamental. El secreto son las mañanas. De hecho, hay algo que me pareció muy cómico que mencionan al respecto de Twitter, que dice que Twitter utiliza la palabra suerte, excelente, entusiasmo, motivación, entre 6 de la mañana a 12 del mediodía. Entre 6 de la mañana a 12 del mediodía. Después empieza a verse más negativo el día, más negativo el día. El secreto en la noche termina pésimo. ¿Qué significa eso? El secreto son las mañanas. Cuando tú empiezas con energía, más bien empiezas con energía. Todos los días empiezas con energía. Después te empiezan a quejar, empiezas a esto y terminas el día mal. ¿Quieres empezar a cambiar, a renovar tu productividad? Entonces necesitas empezar por las mañanas. Crea esos nuevos hábitos en las mañanas. Te puse un ejemplo en el video de hoy que todavía no lo he subido a YouTube. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte, man. Empiezo a ver gente conocida ahora. Ahora, ¿y qué te decía entonces? Si quieres empezar a crear estos hábitos, por ejemplo, los hábitos de creación de energía más fuertes que yo tengo en la mañana, sin los cuales no puedo parar, no puedo dejar de hacerlos, es número uno. Hola, Eli, eres millonario en internet. De veras, préstame. Entonces, si quieres hacer eso, empezar a cambiar tus hábitos. Yo no puedo vivir, por ejemplo, sin meditación en la mañana. Es lo primero que hago, 20 minutos de meditación. Y todas las personas súper exitosas que conozco, meditación en la mañana. No súper exitosas en un negocio, súper exitosas porque tienen un cuerpo, súper exitosas. No, súper exitosas en concreto, absoluto, absoluto. Porque de nada me sirve que tengas un millón de dólares o que tengas un cuerpo extraordinario o que tengas una familia feliz y todas las demás áreas están mal. Entonces, ¿qué te decía? Empiezo con la meditación. Después de eso hago ejercicio, ejercicio muy intenso, muy fuerte, mientras escucho audios que puedan encender mi día. No hago nada más que eso. El cerebro es mayormente, recibe más impacto, está funcionando más lento en la mañana porque te acabas de despertar, ¿no? Entonces, la maquinaria está empezando a trabajar. Es cuando impacta más. Si tú empiezas a poner energía en la mañana, tienes toda la energía durante todo el día. Algunas personas me dicen, man, ¿cómo tienes esa energía? Porque empiezas en la mañana. En la mañana es el secreto. Si vas a meditar, medita en la mañana. Si vas a hacer ejercicio, haz ejercicio en la mañana. Nunca comas tonterías en la mañana. Come saludable en la mañana porque es el mejor momento para... setear tu día, construir tu día. Lo que hagas en la mañana va a repercutir alrededor de todo. Y fundamental, cuando tú creas un hábito, no se trata de esa fuerza de voluntad. Se trata de poner la fuerza de voluntad al principio. Ahora vamos a hablar de meditación, ¿ok? Vamos a hablar de eso. Seguramente leeré algún libro durante todo este tiempo en el Club de la Mente de esto. ¿Pero qué te decía entonces? Si empiezas a usar tu fuerza de voluntad, chicos, eso lo va a hacer un rato. Porque después queda en automático. Por ejemplo, yo al principio me esforzaba como no te imaginas para meditar o para hacer ejercicio. Me esforzaba un mundo. Y ahora es súper fácil. Es normal, ¿no? Me pregunto, ¿será que hoy medito y no medito? ¿Será que hoy hago ejercicio o no hago ejercicio? Es como bañarte. Hola, Dani, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Está increíble el evento, man. Súper bien el evento. Entonces, ¿qué te decía? Es como bañarte. Empezar tu día es como bañarte. Te bañas al empezar el día, obviamente, ¿no? También baña tu cerebro. También baña tu mente con esa energía positiva en la mañana. Hay algo que me encantó. Esto es fundamental y quiero que lo anotes. La razón de que lo difícil sea difícil. En este libro de Laura Vanderkam, La gente exitosa, ¿qué es lo que hace antes del desayuno? Dice, la razón de que lo difícil sea difícil es que no hay una gratificación inmediata. Cuando tú dices, ¿desayunando con millonarios en internet? ¿Cómo así? Cuando tú dices, ok, quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Cuándo vas a ver resultados? Obviamente no los vas a ver en una hora, no los vas a ver en una semana. Los vas a ver en un año, en dos años, en diez años. Conocí a un culturista que yo dije, man, qué increíble. ¿Cuánto tiempo llevas? 15 años haciendo ejercicio, man. 15 años haciendo ejercicio. Entonces, cuando ves esa gratificación diferida, la reseña de tus libros, mándamelo, Celio, mándamelo y los hago. Si no, los tengo que tener aquí, mira, para que los vea la gente. Hay que respetar a la gente mostrándoles el libro, que sí lo leí. Entonces, envíamelo, envíamelo, man. Nos vemos, ahora voy a, bueno, estoy en Colombia, man. ¿Estás en Colombia? Si estás en Colombia, escríbeme y nos vemos. En Bogotá o en Medellín. Entonces, ¿qué te decía? Primero usas eso. Si no ves gratificación inmediata, tú dices, ay, después, después, después. Y no sientes la motivación. ¿Qué más? Gracias, Gabriel. Muy pocas personas comparten. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Edmundo. Pues, ¿qué seguíamos diciendo? Si tú ves que es inmediato...